www.achiras.net.es, el portal de Girón. La Municipalidad de Girón percibió recursos superiores a los contemplados en el presupuesto 2017. Los patentes que tenemos, un excedente de ingresos, señor alcalde, señores concejales, por 13.615 dólares. La Administración Municipal planifica en qué invertir esos recursos. Hay posibilidades de mejorar nuestra infraestructura vial, pero hay que ajustar los estudios y todo ello. Los 13.515 dólares se analizan invertir en tres partidas presupuestarias. 3.115 dólares en estudios de suelos para la colocación de una carpeta asfáltica en varias calles. Adquisición de un sistema informático por 7.000 dólares. Convenio interno con el registro de la propiedad para mejorar la infraestructura. Sobre estas tres propuestas, la única que causó controversia son los estudios para la colocación de asfalto en cinco calles céntricas. Dentro de las cinco vías que se tienen proyectado está la vía Isauro Rodríguez, con una longitud de 600.5 metros. Esta vía va desde la vía Cuenca-Girón-Pasaje hasta la Agustín-Crespo. La avenida Azuay tiene 275 metros de longitud. Desde la avenida Arturo Sández hasta la calle Carchi. La Wilfrido Álvarez con 100 metros de longitud. Desde la antigua vía Cuenca hasta el Retorno. La vía Jorge Araujo con 156 metros. Desde la Girón-Pasaje hasta la antigua vía Cuenca. La vía Alberto Torres con 180 metros. Desde la vía San Fernando hasta la calle Arturo Aldear. Entonces aproximadamente un poco más de 3.000 dólares se están considerando estas cinco vías. La longitud de todas estas vías aproximadamente nos da un kilómetro 400 aproximadamente, más o menos. La selección de las calles se habría realizado en función de que cuentan con los servicios básicos. Se dio prioridad a las vías que ya tienen en buen estado porque la mayoría de las vías de Girón necesitan, como es de su conocimiento, las vías de la regeneración urbana no se pudieron realizar. Por el motivo era en gastos en los servicios básicos, que son un valor considerable y que se detuvo por estas situaciones. Y el costo de ejecución en caso de conseguir recursos también se tiene un estimado. Un monto referencial total de 365 mil dólares aproximadamente. La aspiración es que ojalá, si logramos que nos devuelvan del IVA, que se están haciendo los trámites a buena hora, es la aspiración. Pero si no nos devuelven ya, al menos quedará los estudios listos, hechos. La discrepancia surge por el supuesto informe presentado sobre cuáles son las calles escogidas. También hay otras vías, solo pongo un ejemplo, la José Guaricela. Es una vía que conecta un espacio muy importante, lo que es el contorno del complejo deportivo. También solicito, se presenta ese informe en el cual certifica que estas vías son las únicas que tienen estos o de todas las vías que al menos tienen estos servicios. Que se adjunta el informe de las calles que tienen las posibilidades de continuar la obra de asfalto o lo que sea. Con el ingeniero ya en el escritorio hemos definido cuáles vías están dentro de, bueno, que compren estos, bueno, digamos como que requisitos para poder tener la oportunidad de trabajar en estas vías. Pero nosotros también deberíamos recorrer porque la ciudadanía necesita la justificación clara y precisa. El por qué se actúa en unas vías y en otras no. También se manifestó otra singularidad en torno a la calle Isauro Rodríguez. Sería la única vía del cantón que tiene esa predicción de asfalto y no tiene, es solamente una porción de la vía y sin ninguna conexión a asfalto. Todas las otras vías que tenemos asfaltadas están conectadas justamente. Y la respuesta sería la falta de obras básicas. Todavía es claro que había más calles que se querían tener, pero no se les puede hacer hasta mejorar lo que sería especialmente el alcantarero. Al final la nueva aprobación a la reforma del presupuesto 2017 quedó suspendida para la sesión de esta semana, mientras se clarifican los cuestionamientos de los dos ediles.